¡Hey, qué pasateña! Hoy os traigo un personaje de ficción cargado de poderes. Es capaz de volar, puede generar descargas eléctricas con sus puños, tiene la capacidad de manipular el tamaño de las cosas, de descubrir la identidad secreta de los enemigos por intuición, es capaz de lanzar rayos X que explotan al chocar y la virtud de transformar a sus enemigos en electrodomésticos. Es turno de hablar de Superbigote, el único superhéroe tan poderoso que fue capaz de destruir un país entero. Que Batman, que Robin, que Superman nada, eso no tiene vida con nosotros. Aquí lo que hay es Superbigote, nosotros vamos espalando. Tal vez os estéis preguntando, ¿de dónde sale este personaje socialista de la Marvel? Bien, vayamos por partes. Superbigote probablemente sea lo más puntero en ingeniería social y propaganda del gobierno bolivariano, plagado de metáforas y de dobles lecturas sus personajes y... No, 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 a quién quiero engañar. Lo único que os puedo decir es que esta es la única serie animada donde todos los personajes son villanos. Y ahí donde la estáis viendo, aunque tenga pinta de vieja y como de casposa, fue estrenada en diciembre de 2021. Una semana después de las elecciones regionales, imagino que para relanzar la imagen del líder, que solo había conseguido 3 millones y medio de votos, y bueno, por si os interesa también este dato, fue emitida por la televisión nacional venezolana. O bueno, es emitida. Porque este no es un cuento viejo del tipo, os voy a contar una historia que ocurría en 1987 en un país socialista donde... No, 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 os traigo actualidad. Daily Feo. Creo que esto no haría falta decirlo, pero Superbigote es el alter ego de Maduro. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues un Superman de marca blanca, con una mano izquierda de hierro y... Y con un anillo con superpoderes. Que igual ahí justo no salía, pero os prometo que tiene. Aparte de eso, viste un traje rojo, color característico del chavismo, lleva una capa azul y tiene la ropa interior por fuera. Una diferencia con el personaje real es que el alter ego está cachitas y... Maduro está algo más panzón. Pero, ¿sabéis qué me llama la atención de todo esto? Que hayan decidido tomar prestada, entre comillas, una imagen tan icónica de la cultura yankee como son los superhéroes. Cayendo sin ser demasiado conscientes de ello en la culturación estadounidense. Van de antiimperialistas y se copian de un icono pop tan convencional como es Superman. La primera vez que aparece dibujado Maduro en una serie animada es en la Isla Presidencial. Una webserie que se inspira en la mítica Perdidos y caricaturiza a los líderes políticos de América Latina y España. Sobre todo aprovechando temas de actualidad. De la península tenemos a Rajoy y al rey fugado Juan Carlos. De Bolivia está Evo, de Venezuela, Maduro y Chávez. De Uruguay a Mujica, de Argentina a Cristina Kirchner, etc. Maduro aparece en concreto por primera vez en el año 2013, en el capítulo 10 de la segunda temporada. En ese episodio parodian al mandatario venezolano. Lo presentan como un descelebrado que se la pasa diciendo frases obvias con un lenguaje básico. E intentando ser rebuscado en lo que dice pero sin éxito. Yo recuerdo que íbamos caminando con los dos pieses. Ahí comenzamos a llorar lágrimas por los ojos. Y dijimos, debimos haber atrapado al jabalí, ¿verdad? O bueno, directamente metiendo la pata. Es verdad, ¿verdad? Ojalá pudiera multiplicar los jabalís. Como Cristo multiplicó los penes. Perdón, los penes. Ah, y otro detallito. En la serie constantemente se hace mención a su sobrepeso. En fin, cuando el líder venezolano se enteró de que estaba siendo parodiado, mencionó lo siguiente. Creo que ahí le nació la idea de hacer su propia serie que funcionase de contrapropaganda a la isla presidencial. Y escuchad, porque creo que el plan se terminó de cocinar un tiempo después, más en concreto, el 9 de octubre de 2019. Momento en el que surgió el apodo. Este es el contexto. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno acusó a Maduro de estar alimentando las protestas que estaba viendo en Ecuador ese mismo año. Entonces, el mandatario venezolano contestó lo siguiente. Eh, mirad cómo mueven los bigotitos, y parece un gato. En fin. ¿Habéis visto la imagen del móvil? Ya se estaba currando un boceto de su propio puño. Hmm, sospecho que la combinación de estos dos elementos fue el combustible para que naciese este engendro. Existe un misterio que envuelve a esta serie, o al menos es algo que por mucho que busqué no encontré. ¿Quién ha hecho super bigote? No tiene créditos ni está firmada por nadie. Por no saberse, no se sabe si está realizado con fondos públicos o si es algo que cae del cielo. Lo que sí que se sabe es que el gobierno chavista está haciendo un esfuerzo gigantesco por convertirlo en algo popular en la cultura venezolana. Este es el dato. El gobierno ha distribuido más de 12 millones de juguetes por todo el país en la Navidad de 2022. Y los que han llegado en España se venden en Wallapop por unos 70 euros. Y el Bitcoin es tan rentable. Inversiones venezolanas, papu. En fin, creo que estáis visibilizando una de las peores campañas de adoctrinamiento infantil. De hecho, muchos de esos peluches han acabado en quemas simbólicas o siendo pisoteados por los niños. Pero centrándonos ya en el material. Cada episodio tiene un tiempo de duración de poco más de un minuto. La serie arranca en su primer capítulo con Donald Trump en la Casa Blanca. Atentos a cómo lo caricaturizan. Con un antifaz como de ladrón. Con el ojo que todo lo ve de la masonería. Y con los guantes de Mickey Mouse. El nombre de este personaje es... Atenta Peña. Tan naif que es enternecedor. Pero volviendo con esta maravilla. Trump está hablando con la oposición venezolana. Que lo ha intentado todo para derribar el régimen de Maduro. En estas que el presidente estadounidense tiene una idea. Lanzar un dron electromagnético que logre cortar la luz de todo Venezuela. Dejando sin energía a los hospitales. Ey, para, un momento. ¿Están operando a un paciente sin anestesia? ¿Qué haces despierto, hijo mío, con esas tripas fuera? Dejemos esto de lado. Entonces entra en escena Superbicote con su brazo de hierro. Vuela hacia el dron y lo parte en dos. La luz vuelve. Fin. ¿Qué tiene de cierto esta historia? Pues que el 7 de marzo de 2019 tuvo lugar el apagón eléctrico más grande de la historia de Venezuela. El motivo no fue precisamente Trump y sus drones. Sino una falla en la central hidroeléctrica Simón Bolívar. Fruto de una mala gestión del gobierno de Maduro sobre la infraestructura estatal. La falta de mantenimiento, de inversión por modernizar y sobre todo la corrupción de los funcionarios. Fueron los factores clave para que 47 personas falleciesen durante los entre 5 y 7 días que estuvieron algunos estados con el apagón. Sin luz. En definitiva es 1 minuto 10 segundos de pura propaganda barata. Acabáis de ver como tiraron balones fuera. Por desgracia la cosa no mejora en el siguiente capítulo. Trump envía un megatopo para destruir la infraestructura venezolana. Y de nuevo Superbigote entra en acción. Da vueltas como una peonza, escarba el suelo, sobrevuela las profundidades y destruye la máquina. Mirad esta posea Avengers de Nicolás. El megatopo huye mientras escucha el efecto de un perro golpeado. La oposición cae y pone un huevo. Fin. Todos los capítulos siguen una misma estructura. Trump conspira, pulsa el botón rojo, lanza billetes sobre la oposición venezolana que caen como bofetones. Y estos intentan desestabilizar el régimen. En el capítulo 3, por ejemplo, tienen un spray con el que infectan las mentes de los venezolanos haciendo que se enfrenten entre ellos. Mensaje, la oposición está solo para dividir al pueblo. Afortunadamente Maduro tiene la clave. Tengo ese serpiente. El diálogo es la solución. No has supuesto. Salir a la calle, lucir su nuevo flamante anillo pestilente y conseguir que la gente se abrace y aparte sus diferencias. Así por la cara. Tal vez uno de los más directos contra los Estados Unidos es en el que se puede ver como Donald Trump fabrica a los líderes de la OEA. Que para quien no lo sepa es la Organización de Estados Americanos. Fundada en 1948 está compuesta por 34 países miembros. Entre ellos Estados Unidos, obviamente Cuba no. Desde el 2015 está presidida por un uruguayo, Luis Almagro. Este tipo ha sido bastante crítico con el gobierno de Maduro. Bueno, pues fijaros qué ingredientes usa Trump. Discurso de izquierdas, lacayo, doble cara, pusilánime, taimado, traidor y, oh, extra de lacayo. El resultado no es este Frankenstein que patea a Maduro, sino este gusano que es derrotado con un solo dedo de nuestro superhéroe favorito. Y si le buscamos el lado bueno a todo esto, os podría decir que son destacables algunos capítulos que hablan de la realidad venezolana y es interesante ver cómo lanza una mediocre propaganda para justificar los problemas que sufre el país. Por ejemplo, el bloqueo económico es una especie de kaiju de piedra que se dedica a impedir que los camiones con víveres lleguen a la gente. Mirad, aquí se presenta delante de un hospital infantil, cortando el acceso a los suministros médicos, ¿eh? Qué malo. De hecho, con lo mala que es esta propaganda me sorprende que no fuese una clínica de niños huérfanos que también fuesen paralíticos y enfermos de cáncer y yo qué sé. Y bueno, Super Bigote tampoco está solo. Así como Batman tiene a Robin, Super Bigote tiene a Delcy Rodríguez, a su hermano y a Diosdado Cabello, que disfrazados de cazafantasmas contienen con su rayo pocho al monstruo del bloqueo económico hasta que aparece Super Maduro y le arranca la cabeza. Moraleja, el bloqueo económico se resuelve a hostias. Y os voy a decir una cosa, voy a romper una lanza a favor de este capítulo. Puede que sea el único con tintes reales. Es cierto que el gobierno yanqui ha invertido muchos millones de dólares en fomentar el desabastecimiento, no hay duda. Aunque no todo es culpa de los gringos. La escasez de gasolina se debe principalmente a la corrupción que hay entre quien maneja el sector. También al abandono de las infraestructuras y a tener unas instalaciones obsoletas. De nuevo, al desinterés y a la falta de cuidado de su gobierno. Al igual que ocurría con lo de las eléctricas, pues lo mismo. Otro villano de esta webserie sería el monstruo de la inflación, que se dedica a lanzar insultos y a devorar las monedas de los venezolanos. Afortunadamente aparece Super Bigote que lo destru... No, no, espera, ¿qué está pasando? ¿La inflación ha devorado a Maduro? ¿Por fin algo acabó con Maduro? Espera, la está destruyendo por dentro. Ah, por cierto, el culpable de la inflación no es el Estado. No, 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 ni mucho menos. Es el pelele de goido que se está encargando de inflar al monstruo de la inflación. Hey, nada tiene que ver con que hayan estado dándole a la maquinita de imprimir billetes. Ni con el descenso de exportaciones de petróleo. No, 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 no. La culpa es que la oposición tiene un inflador de monstruos. Aunque para estupidez el capítulo del monstruo de la burocracia. Y es que resulta que Trump introduce alienígenas entre los funcionarios públicos para retrasar el papeleo. Así que, pum, la burocracia es otro problema con el que la serie escurre el bulto y limpia las culpas del gobierno. Y de esta manera termina la primera temporada con un cáncer de retina para quien la vio y sin más pena ni gloria. De hecho, hay capítulos en el que los argumentos están calcados, pero uno detrás de otro. Y también constantemente se están repitiendo los villanos. ¿Habrá 16 capítulos y 4 o 5 villanos? Vamos, que lo que os he contado es lo que hay. Por desgracia para el mundo, la broma no se quedó ahí. En 2023 salió una segunda temporada mucho más profesional. Bueno, mucho más no. Tomaros ese mucho entre comillas y no como una exageración. Donde hubo cambios, ahora sí lo voy a hacer bien, significativos. El primer año se caracterizó por no tener ni una miserable intro. Cada uno de los capítulos arrancaba con un plano de la Casa Blanca y luego con Trump conspirando con algo, lo que sea. Y se cerraba con ese mismo personaje, Mr. Odio o Donald Trump, gritando... Dios, creo que esto es programación MK Ultra porque se me quedó ahí como clavado en el fondo del cerebro. Y ese rollito del te odio para que luego cayese Super Bigote con su puño poderoso golpeando la tierra. Uff, duro, eh. Y creo que lo mencioné antes, pero la duración aproximada de cada uno de estos capítulos es de un minuto. Bueno, pues para la segunda temporada se nota un aumento de inversión. Ya los capítulos duran casi dos minutos, o incluso algunos dos. Y tiene una pequeña intro de cinco segundos donde se pone su guante y el anillo mágico. ¿Y si el primer año os pareció un ejercicio propagandístico, barato y de mal gusto, este? Ay, este es muy superior. El personaje de Mr. Odio para empezar desaparece. Y entran villanos nuevos como, ojito, Carlos Baute, no, Elon Musk. Que aparece con una estrella satánica detrás suyo. Su plan es usar las redes sociales para cambiar la manera de pensar de los venezolanos y así... ¿Quedarse con sus recursos? ¿Plan tan absurdo como... idiota? En fin, ¿qué esperaba? Esto es como el resto de la serie. Vengo contra Venezuela. Sus riquezas serán mías. Y mientras tanto, el pobre Maduro está dándose baños de masas. Pobrecito. Mira, está tirándose un selfie para subirlo a Twitter. Eso termina de mosquear a Musk. El conflicto está servido. En ese punto, Superbigote disfrazado de Nicolás pilla una biblia y un crucifijo y... ¿Exhortiza a Musk? ¿Sample de esto, por Dios? Yo en este tiempo soy David. Y te voy a demostrar junto al pueblo venezolano que soy David contra Goliat. Tras eso, aparece Dios y con su dedo golpea a Elon mandándole a Marte. Sin SpaceX. Directamente. Maduro junto a Dios evitaron el ciberataque del imperialismo. Y no me lo invento, de verdad. Utiliza esas palabras. Mirad, cuando el pueblo aparece en la primera temporada es para, yo que sé, explicar algo al superhéroe venezolano. Pero en la segunda es otra cosa. Si sale, simplemente es para ser unos lamebolas. Mirad la diferencia. Ciberhackeo. Tumbazo. Eso es desgraciado. Yo quiero que Nicolás sea mi candidato. Yo voto por Nicolás. Y algo que también es diferente es que en la segunda temporada no todos los capítulos van sobre la problemática venezolana a través de villanos. Sino sobre los programas urbanísticos y otras mejoras que ha realizado el gobierno de Maduro. Sobre lo hermoso que está el país. Sobre las vacas que tienen que les van a llevar a la soberanía alimenticia. Sobre sus alianzas con los chinos. Sobre los emprendedores. Y esta es la parte que más me gusta. Sobre las elecciones. Y todo el pueblo venezolano espera la cita electoral porque somos defensores de la democracia. Dios, qué mal ha envejecido esto con lo de las actas, ¿eh? Bueno, estos pueden ser los que más ganas de vomitar pueden dar de todos. Os doy mi palabra que lo que vais a escuchar ahora no lo he grabado yo, sino que es así. Maduro, creemos en ti. Y yo estoy aquí por ustedes. Yo no soy el candidato. El candidato es cada uno de ustedes. Ya bueno, el candidato es cada uno de ustedes. Pero la cara del que sale en el panfleto es la suya también. Hay algo sospechoso en todo eso. Yo apuesto por Nicolás. Maduro, tienes mi apoyo. Y el de toda Venezuela. Ah, ok, vale, vale, vale. Bueno, bueno, me quedo más tranquilo. Si el resto del pueblo está tan convencido será porque estoy equivocado y es un paraíso caribeño. Uf, qué repelús. Por un momento fui seducido por una propaganda tan sutil, tan al subconsciente. Oh, Dios mío, mirad esto. Por eso los jóvenes estamos resciados con Maduro. ¡Que viva Maduro! Y ese no es el único episodio sobre las elecciones. En otro sale junto a todo el pueblo enfadado. Qué mala propaganda, por Dios. Miradlo, parece que la peña no estuviese cómoda con él. Si esta es la imagen que proyecta de la fiesta de la democracia, pues, uf, maravilla. El principal villano de esta segunda temporada es el capitalismo. Representado por una especie de ricitos de oro creepy con voz perturbadora. Yo se acabaré contigo, super bigote. Con todo mi poder de ultraderecha colonizadora. El conflicto entre ellos lo encontraremos al menos en cuatro ocasiones. La primera vez, mientras Maduro pasea, recibe una llamada del malo. Que no entiendo muy bien por qué lo avisa. Total, que lo está esperando con un garrote y un clavo. Que digo yo, eres el capitalismo. Píllate un arma a quien ponga más, ¿no? No seas miserable. Y ocurre lo inevitable, ¿no? Ese error táctico favorece que super bigote le rompa la nariz varias veces. En el siguiente episodio vuelve a la carga con un ojo morado, por supuesto. Su plan es este. Ahora mi planco serán los jóvenes de tu país. Y mucho menos se repetirá el Mostacho Fest. Uf, el Mostacho Fest. Palabras mayores. Con eso no se juega, ¿eh? Como habéis escuchado, su objetivo es arruinar a los jóvenes. ¿Cómo lo hará? Bueno, pues apagará el sol para que los jóvenes no disfruten de las playas. Dejará de atender las canchas de... No, no, para. Pero las canchas de básquet no debería ser una responsabilidad del señor capitalismo, sino del señor super bigote. Ya vale de barrer para afuera tus responsabilidades, colega. Esto es demasiado. Y ojo que el capitalismo escuchó esto que hemos mencionado, la risita de que su arma es una mierda, y ahora viene con... ¡Uuuh! Una pistola de agua. ¿Resultado? Puño que lo destruye. ¿Queréis más? Bueno, pues la tercera entrega de enfrentamiento de Maduro contra el capitalismo es por el tema de la cultura. ¿Otra vez? Sí, otra vez. No hay cabeza para mucho más. Voy a desculturizar a tu pueblo. Los haré mis esclavos imponiendo la cultura imperialista. Escuchad esto. ¡Eh, eh! En este sí, ¿eh? ¿No estáis dentrísimo? No, la verdad es que no. Os podéis imaginar qué pasa. Cachetada el capitalismo. Lo que nos lleva al cuarto encontronazo entre estos dos supervillanos. Capitalismo tiene un arma, ahora sí, por fin más grande, pero, oh, no, sí, de juguete. Y él le explica un poco qué es lo que va a hacer. Voy a atacar a la mujer venezolana. Bueno, pues eso, ¿qué tenemos aquí? Lo mismo que en los otros tres. Propaganda del programa de turno, en este caso de Ayuda a la Mujer, que intenta destruir el malo. Uf, propaganda fallida por enésima vez. Mira que era fácil que esta vez, super macho, quiero decir, super bigote, no eclipsase a su mujer, pero, mmm, no salió bien. Y podría seguir, pero tal vez hayáis tenido suficiente. Hemos visto al Avenger venezolano. Con esto continuamos engordando la lista de videoensayos sobre animación y propaganda. Hemos tratado la de la Disney, la de la Warner, la de la URSS, la creada por el gobierno de los estates, la norcoreana y, ahora, la venezolana. Bueno, pues de toda la basura ideológica y propagandística, esta, la bolivariana, la de super bigote, creo que es la más chavacana y la más burda de todas. Aunque es cierto que a través de esta serie podemos encontrar algunos de los principales problemas que están atravesando los venezolanos desde hace más de dos décadas. Personajes como el monstruo de la inflación, el del bloqueo económico o los fantasmas de la discordia, o, bueno, también los soldados de la guerra económica, nos subrayan cuáles son los principales problemas del país. Además, todos esos monstruos son reales, tanto que los venezolanos los miran a los ojos cada mañana. Y la verdad es que los responsables no solo son los yankees, ni la oposición conspirando desde las sombras, sino también el propio proyecto chavista. Cosa que no se visibiliza en la serie, en fin, que super bigote demuestra la falta de autocrítica de ese proyecto. El tema es que en la realidad política venezolana no hay salvadores ni superhéroes, todos son super villanos, y eso es un auténtico problema. Soy super ugly, estás en la filmo y recordad el eslogan, la kriptonita de super bigote es un pueblo bien educado. ¡Ay, lo olvidaba! Estaré con Danny Bover y Memba, el canal random, y Miguel Delis viendo cortos en la plataforma morada ahora en 5 minutos. Gracias a toda la gente que apoya esto, y nos vemos en los vídeos. Por cierto, si no estás viendo este vídeo en estreno, podrás encontrar esos streams en un canal llamado El Cine es Nuestro.